Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Hola, mi nombre es Lista Shilin y soy de la directora de la marketing y comunicación de Becker TV Parabas. Ya se ve un poco de cómo empezó mi día, ahora vamos a ver un poco de nuestras cosas. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Jessica y vamos a dejar aquí una caja de preguntas y voy a responder las en inglés. Y yo voy a estar respondiendo en español. Hola a todos, mi nombre es Walter Hermosa, soy el partner de la marketing en Becker TV Paraguay. ¡Suscríbete al canal! Estamos muy feliz porque voy a mostrar nuestro trabajo, nuestro pueblo, nuestro trabajo. Tenemos quizás 25 años de ejercicio profesional en nuestro país. y ahora somos más de 250 personas y tenemos 5 oficios en cada país. Por favor, si necesitas, me llamen o escriban a mí o a mi asistente personal Jessica o Krista y responderemos tu pregunta. Gracias por su atención. Para el colega del Brasil, quien preguntó si tiene en nuestra firma un torcedor de Corintian, voy a decir lo siguiente. Por el hecho de haber estado en Sao Paulo, una de mis mejores experiencias fue haber ido a Morumbi cuando ganó el primer título de Brasileirão, aquel gol de Tupãozinho, en el año 1988 o algo así. Yo soy Corintiano Rocho y tengo más. Gosto de la cabida desafío. Respondiendo a esta pregunta, sí, llevamos varias operaciones con países de la región y estamos muy felices por ello. Esto depende de lo que quieras hacer, pero yo definitivamente diría las cataratas del Iguazú porque es uno de los 7 años del mundo. Al comienzo de todo, trabajamos en cuadrilla. Ahora que los casos disminuyeron, estamos tratando de volver a la normalidad, pero siempre es obligatorio el uso de mascarillas. Sí, ese es el servicio que nos proporcionamos. Nos ayudamos a nuestros clientes desde el principio en selling here. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!